Hola amigos de youtube Soy SuperPaperMarioX Y vengo con una nueva parte de Super Mario RPG Creo que es la décima tercera Como que décima tercera La tercera parte de Super Mario RPG Si RPG La edición pasada Que hicimos? Ah si tuvimos la cuarta estrella Nos faltan tres Entramos a Seasun En un mundo muy raro Y aparecimos aquí En barco hundido Así que ahora si empezamos Esta cuestión Oh no enemigo Estos son brígidos igual Ah ven Atacan sin avisarlos El nuevo La PH Si La PH No como Mario Jaja Igual no mueren tan rápido Porque avanzado a nivel más rápido Hay una página de un diario Veamos que dice La puerta a la sala está cerrada Con un código de seis letras Para proceder tendrás que desafiar Descifrar código usando las ayudas Yo llamé ser código Lo único que sé Es que ese código Tiene Unas cosas Descubir los seis secretos Por supuesto que Como son distintas personas Cada ayuda será muy difícil Quizás imposible Vamos con los Drip Bones Los clásicos Drip Bones Ya Wow La PH Me acordé que Estos mueren de otra forma Ya me acordé Ya Defensa Un saltito Mueren con un saltito ¿Ven? ¿Ven? O sea Por ahora hay que defenderse Y un saltito con Mario Hell yeah Jodete Y me descargué un cronómetro Siii Un cronómetro Que me sirve mucho Ay esos no mueren Solo Solo se Caen Pero vuelven Ay tengo miedo Tengo miedo Ahí está Listo Oh moneditas Vamos Vamos Rápido Nyah nyah Ratones ratones de mierda Bueno Estas son las cosas Así yo paso Así paso yo A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Me pregunto yo No me acuerdo A ver Creo que hay que pegarle Hay que pegarle Hay que pegarle Hay que pegarle Ah Ahí está Me sigue Siii Me equivoqué Muy bien Ya te caché Madafaka Ven listo Un honguito Escritura La palabra tiene S No me acuerdo cual era A ver Ahora 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 No Ahora Ahora Mal Ah 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 Ahora Ah 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 Ya 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 Ah No Está mal Ah 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 No Debería, debería, debería. Anda, anda, anda. Bien, 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 por fin. Una flosita. Muy bien. Está en el fondo del océano. Yo ya sé lo que es. Solo quiero conseguir las cosas. Y para que ustedes lo sepan. Este es un laberinto en 3D. Puch, ahora todo está en 3D. Por eso, por eso odio todo. A ver, estamos aquí. Aquí estamos acá. Estamos acá, hay que saltar por aquí. Aquí es el fondo, no me acuerdo cómo. Hay que saltar por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. A ver, era por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. No encuentro el caminito secreto. Ni si escoz en un fondo de música, no soy yo. A ver, ¿dónde era? Ah, bueno, la cuestión es que ya sé la palabra. Y ahí arriba vienen cosas muy malas. Muy bien. Son caletas. Yo no voy a pelear con eso. ¿Por qué todos hacen eso? De la princesa bitch. No. Ya, vámonos. Ah. Por fin. Solo quiero lo que está aquí. Ah, no, mejor no lo quiero. Aquí puedo comprar cosas. Muy bien. Mmm. El viejo doble truco. Armas de malo. Arma a mano. Bouser. Todas. Todo. Vamos a comprar hongos. Jarabes. Ah, no tengo espacio. Vamos a vender cosas. Dije cosas. No, no otro. Hongos. Ya no necesitamos. Necesitamos cosas mejores. Como el mid-hongos. Bien. Listo. 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 Hay que acelerarnos un poco. Te daré una pista. El código tiene que ver con el océano. Aunque no pase los seis obstáculos. Puedes tratar de deducir cuál es la clave. Suerte. Bueno. Si tú lo dices. Yo ya me lo sé. Creo que era aquí. ¿Dónde hay que entrar? Aquí. Aquí. Y luego aquí. La verdad que era aquí. Porque esa cosa... Siempre hay una cosa fuera de lo normal. Ahí. Ahí. Vamos. Muévete. Soy Mario Bros. Tú sabes mucho de barriles. Y listo. Escríbete de abandono. La R antes de la I. Es muy fácil. Muy fácil. Demasiado. Y ya mucho tiempo ya. Creo que aquí era... Ahí están viendo ustedes, ¿cierto? A. S. Era así, ¿o no? El código es Perlas. Muy bien. Bien hecho. Los dejaré pasar. Si me pueden pasar a mí, claro. ¿Por qué vi un tentáculo? Cuando hayas conseguido las letras. Habla aquí. Bueno, listo. ¿Eh? ¿Pelea? ¿Qué fuck es eso? Terapia. Abrazo, grupo. Jómate. Vamos a hacer un calamar frito. ¿Por qué? Inclusive el poder que aparece aquí es el mismo favorito, el que tiene Bowser. Ah. Ah. ¿Por qué la princesa? Bien. Ah. Ah. Un hongo para la princesa Beach. No sé ni por qué no puse a G, ¿no? Y un orbe de fuego para el otro tentáculo. Ah. No, princesa. Jódete. Con Mario. Ah. Vuelve muy débil la princesa. Jódete con el martillazo de Mario. ¿Por qué de nuevo? Ah. Para mí que las están violando. Madafacas. Ya. Listo. Voy a volver a princesa más mal que nunca. Y creo que sería... Un saltito de los Mario Bros. Uy. Ah. Quito mucho. Muy bien. Muere con la cabeza de Mario. Y vamos a hacer el nuevo poder de la princesa que es abrazo grupo. No hay que hacer nada en realidad. Solo mejora el grupo. La terapia solamente recupera uno. ¿Entiendes? ¿Por qué de nuevo? Jódete. Con el Mario. La cabeza. Listo. Ahora vamos con el próximo. Y son más tentáculos. Jódete. Muy bien. Ocho. Lo esperaba. Super salto. Uy. 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 Muy bien. Ouch. CTM. Ah. Ah. ¿Por qué quieren herir a Bowser ahora? El más fuerte del grupo hasta ahora. Bueno, en realidad Mario. Pero... ¿Quién va a decir cosas de eso? Ya muerte. Bien, moleón. El golpe de martillazo. No se me ocurrió nada mal. ¿Por qué le...? Necesito mi hongo, ya que estamos peligrando un poco. ¿Quién vuelve la princesa peor que nunca? Vuelve violada. Vuelve masoquista. Ah. ¿Aterrorizar para usted, hijo de su hermana? ¿Rota el control? Bien. Bien. Por lo menos quito algo. Lo vuelve de repente nomás. Así que, si no lo devuelve es porque lo está violando. Gracias, bitch. ¿Un jarabe miel? Sí, un jarabe miel. ¿Por qué no? No, Mario, no. Ah, y también cura de las enfermedades. Y cuando no está Mario, obviamente envía un muñequito. Oh, oh, muy bien. Pero, ¿por qué Mario está lastimado? Ah, otra vez. Cuando lo mato es cuando va a volver Mario. Que tendría que volver más débil aún que nunca. Y ahora a ver si viene la pelea. Eh, la batalla. Sí. ¿Qué es eso? No me lo pregunten. Pero es tiempo de usar mi super... El... La cosa que quería usar delante. ¿Dónde está? Poder explosivo. Ya. Ahora... Primero a esto. Ouch. Au. ¿Por qué matan a la princesa? No lo sé. Pero ahora creo que le toca a Mario. ¿Ven un draw? ¿Qué es eso? ¿Por qué una princesa? Ya me... Me nojé. Vamos a hacer un abrazo al grupo. Sí. Y ahora... King calamar. Jódete. 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 Hijo de tu hermana. Fu. 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 Y último fútbol. Y ufu. Uf. Uf. Muy bien. ¿Ves? Eso es lo que más quita. Por eso no hay que hacerlo. Muy bien. Ahora... Yo me acuerdo que compré un jarabe. Pero era otro tipo de jarabe. Era un jarabe... Yo me acuerdo que compré otro jarabe. Muy bien. Inblast. Es tinta o negra, obviamente. Y no le hace nada a la pH. Porque ella es una masoquista de mierda que solamente quiere que la follen. ¿Qué follar? No lo sé y no me lo... No quiero saberlo. Ah. Ya. 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 No. 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 Muy bien. Ouch. Si esta es la pelea más larga. Y no sé por qué siempre se viola la Mario. Por lo que sé ya está a punto de morir. Ya es seguro. Vamos a hacer un último brazo del grupo ya que no me queda más. No me queda más. Y un golpe lo martillazo Mario Bros. Y por qué siempre se llevan a Mario no lo sé. Y no me pregunten por qué. No puedo responderle todo. Ah. Venro. Uy. Ah. El único que hace la PH en realidad recupera a la gente. Con un besito. Y al que le gusta más es a Bucer obviamente. Esta es la pelea más larga que he hecho en todo el juego. Hasta yo digo que la de jefe final es más corta. Ahora que me doy cuenta la princesa se... 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 Como que se protege de una forma muy sexy. Se protege con sus boobies. Ah. Murió la PH. Ah. Ah. Hijo de tuer... Ah. Revive princesa Madafaka. Nadie te invito más encima. Obviamente a Bucer va a hacer daño. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo ocupado. No me pregunten si la cuestión sigue viva. Porque lo que hace es que mueve el ojo y los tentáculos. Pero no mueve su cuerpo. Ya. ¿Por qué se siempre lo lleva? Es porque se lo quieren violar a Mario. ¿Por qué? No lo sé. ¿Y para qué? Tampoco. Hay que esperar que lleno más. Y listo. Ya ataca princesa. Ataca y poco pero saca y por lo menos. Eso fue más estúpido aún. Algo me dice que debo hacer orbe. Venomdrow. No sé por qué se demoró tanto y no me interesa. Jodete. Bien. Acabas voy a atacar menos princesa. Por fin. Y ahora creo que nos queda el tentáculo. Sí. Nos queda el tentáculo. Pero no es problema. Para la princesa y Bucer. Y Mario. El débil. Y ahora Bucer de nuevo. Y terminó. La pelea. Listo. Y no sé por qué no vuelve a Bucer Mario. Y no me interesa. Y Bucer. Subió al nivel. Uy. Yeah. Madfakas. Y no sé de dónde salió esto pero. Y ahora seguimos. Otra vez esas cosas. Madfakas. No sé ni por qué salte encima de ellas. Voy a pausar para terminar la pelea. TRIPTONGO. Ahora sí seguimos. No sé si sigo grabando. Y esto hay que tener mucho cuidado. Porque nos botan. No queremos eso obviamente. O si quieren. Ven. Ya me botaron. Lo hijo de su hermana. Ahora vamos a intentar saltar. No podemos. Hay que volver. Ya me estoy enojando de a poco. Ya hemos como... 17 minutos. Ven. Ya me botaron de nuevo. Muy bien. Ya me voy a enojar. De a poquito. Tal vez. No sé. A ver. ¿Puedo tirar uno? ¿Puedo tirar uno? No. Bueno. La única forma es matándolos. Pero yo no quiero matarlo. Tengo una flojera. Yo me acuerdo que por aquí hay una moneda rana. Yo recuerdo. Bueno. Lo veré más adelante. ¡Ah! Hijo de... Estoy perdiendo mi tiempo. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Otra vez! Listo. Ahora sí. Intentamos aún subir. Ay. Casi me pega de nuevo. Y eso es lo que yo quiero. Ahora hemos... Vemos rápidamente. Sí. Por fin lo logueamos. Me estoy enojando en realidad. Pero no mucho. Ven. Ya me atacaron. Voy a pausar. Porque estos son enemigos. Que ya vimos. Son enemigos mejorados. Ahora sí. No sé ni por qué me devolví. No me interesa. Después de... Un rato. Por fin. Lo logramos. No sé por qué hice eso. Pensando de que no había moneditas. No me interesan las moneditas. Solo quiero seguir golpeándolas. Y... Listo. No se caiga acá. ¿Eh? ¡No! Pero por qué si yo quería correr. No se caiga acá. Muy bien. Escapemos. Después de un tiempo. Listo. Aunque vi un camino más fácil. Pero... que dice esta cosa nada no dice nada no hay nada y estamos cerca de la batalla así que dejaremos hasta aquí nos vemos en la próxima parte de super mario rpg no olviden comentar suscribirse y puntuar adiós bien